Bueno, pues ya ha arrancado la nueva versión de las Cardassians y la verdad que tiene muy buena pinta. Es curioso porque sucede como en otras temporadas, que ya ves lo que ya sabes un poco a través de medios y redes, pero en esta ocasión, como ha habido un parón un poco más prolongado y han sucedido más cambios en ellas, pues como que tiene más expectación, ¿no? Porque va sobre que Kim va a presentar a Saturday Night Live y menciona a Pete como por encima, y de Kylie, que no se sabe todavía el sexo del bebé de forma oficial, y comenta también cositas. El capítulo comienza con un movimiento de cámara que no se había visto anteriormente, que todo se ha dicho, no sé si es porque me ha pillado con el ojo pegado aún, pero me ha mareado un poco, casi con tanto ir y venir de cámara, presentando a todas como por separado y que van a asistir a casa de Kim a una barbacoa. Que no hace gracia a mí las barbacoas de esta gente, que no se les ve dando la vuelta a la carne a ninguno, ahí con el trapo al hombro. Pero sí que se reúnen y comparten un ratito todos los primos, abuelos, sí, estaba Cori, y tías, excepto Kendall, que tenía COVID, ni tampoco fueron los ex, quienes se aparecen un poquito más tarde. El que se ha estrenado en el programa es Travis, que sí fue a la barbacoa, y la pareja no paró de darse cariñitos y de besarse. Hablan, por supuesto, de cómo empezó todo entre ellos, se conocían desde hace ocho años como amigos, y Chris, pues hace bromas a eso, con las demostraciones de afecto en público, y tienen un puntazo porque, según ella, era algo que no se veía venir, sin en cambio, tanto sus hermanas como sus amigos de su círculo cercano llevaban años diciéndola que saliera con Barker. Y al final el amor surgió a través de la amistad, y cuando tus seres queridos que te conocen y son los que te quieren bien, te aconsejan a alguien, por algo será. Y es que se nota la complicidad que tienen, lo bien que se relaciona con los hijos de ella, no olvidemos que él también los tiene, y ya bien mayorcitos. Tengo un vídeo hablando de ellos, que ya tienen un año más o menos, que te lo dejo por aquí arriba, por si te apetece verlo luego. Un clásico que se repite de programa es ver a las Cardasen juntas comiendo en un restaurante y hablando entre hermanas, que te hace como espectador tener un poco de nostalgia de ver cuánto han cambiado a través de los años, pero que siguen unidas y se nota la complicidad entre todas. En esa charla hablan de que nadie invitó a Scott a la Robacoa y que fue Chloe a visitarle para hablar con él, y este dice que se siente mal de que no se acuerden de él. Pero Courtney, con toda la razón del mundo, comenta que cuando estaban de vacaciones en Italia, recibió un mensaje de Scott diciendo lo siento, y fue de cuando hizo el ridículo enviando a otro ex el mensaje aquel, ¿os acordáis? Jones Penjima, que le dijo aquello de esta chica está bien, hermano, pero ¿qué es esto? En medio de Italia. Refiriéndose a las románticas fotos que se habían publicado, pues, de ellos, ¿no? Pero este le contestó, a mí no me importa siempre y cuando ella sea feliz, y yo no soy tu hermano. Y no con esas, pues eso, como lo subió la historia, pues se enteró todo el mundo. Así que Dissick tiene que entender que ya no es cuestión de que Kurt esté enamorada de alguien que le hace feliz y le puede hacer daño a él, ¿no? Que, por supuesto, ella está en todo su derecho, sino que demuestre que sabe comportarse. Y no habla de como pareja, que se tiró, además, años esperando que lo hiciera, o como padre y que también Kurt sufre lo suyo, sino ya como amigo y padre de sus hijos. Al menos hasta él mismo le confiesa a Chloe que se siente muy culpable de todo lo que le hizo a su hermana, pero claro, a mí es que Scott siempre me ha resultado muy familiar, porque esto lo he visto de cerca y creo que muchos tenemos a un Dissick por nuestras vidas, ya sea como ex o como el ex de alguien de nuestro círculo, porque es como el perro del hortelano. De estos que se dan cuenta, se arrepienten, piden perdón, pero luego siempre sale lo calavera que son y vuelta a empezar. Y esto no quita que te pueda hacer malgracia, o no como integrante del programa. A mí a veces me ha parecido de mal gusto, como cuando lo del camarero aquel, pero sí que cae bien, claro, para echarte tus risas, pero quita, quita que se quede el muerto de otra. De hecho, él admite que si quisiera renacer su vida a tener algo duradero, sería con alguien más de su edad. Bueno, sobre esto bromea, como siempre. Chloe también se reúne con su propio ex, con quien mantiene por entonces una amistad, o al menos es lo que ella dice. Y aquí debe de ser cuando grito lo de mentiroso en el estreno, que también no os lo conté el otro día, ya que hay un momento en el que están hablando de que van a terapia de pareja, ella se excusa diciendo que lo llama así, pero que en realidad le acompaña a él, pero se la nota que está en ese punto en el que no confía, pero aún tiene un poco de esperanza, porque ya sabemos que Chloe es humana como todos y en el fondo quería tener a su familia unida, al menos es como yo lo veo. Encima Tristan menciona lo avanzado que está en el embarazo de Kylie, que por entonces estaba de seis meses, por lo que echando cálculos, esto debe de ser un mes antes de que él fuera padre con otra tipa, así que lo más probable es que fuera lo que se le estaba pasando al jugador por la cabeza, y encima haciéndose el noble de que estamos en otro año y que las cosas cambian. En fin, lo que siempre vengo diciendo, que en el fondo le ha hecho un favor, porque sería marear más la perdiz como en su día le pasó a Kurt con el Lord. Solo que en esta ocasión las humillaciones hacia Coco han sido más heavys, públicas y de mal gusto. Como el mal trago que pasó Kim cuando Saint le enseñó en su tablet un enlace que vio mientras jugaba a Roblox de su madre llorando. A él le hizo gracia, dentro de su inocencia de no saber leer, pero el contenido no era otro que el que os hablé ayer en otro vídeo que os dejaré el enlace en comentarios. Y ahora si te apetece y has visto el capítulo, cuéntame qué es lo que te parece, cuáles han sido tus impresiones, o si no las has visto, qué te ha parecido en mi vídeo. Que espero que por lo menos te haya gustado o entretenido. Hasta otra.